Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos Primer vídeo del día, ya sabéis Ballcraft y reto de 1500 pedazos de likes Por cierto, de aquí a poquito voy a empezar a meter un vídeo extra Algunos días así random, ¿vale? Así que ya más o menos he ido teniendo la idea que quiero Espero que los apoyéis todos, unos sé que van a ser más apoyados Otros menos, es que hay juegos que me gustan mucho Y tengo miedo a ver si no los apoyáis Pero, yo espero que sí Bueno, Goku os dice hola, ¿vale? Pues bueno, vamos allá, ya que Goku os dice hola Estamos aquí con cristal, hola Hola, madre mía chaval, como grita la cristalera No, 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 no ¿Qué hace que no encapo la puerta? Madre, que te parió No te diré, ¿sabes? Me asustó que me he pegado Digo, ostras El creeper, chaval, o sea Pum, aparezco en casa, estoy aquí ¡Pam! Creeper ¿Otro? ¿Cómo que otro? En el mismo sitio Espera Te lo prometo Me cago en la leche Me cago en la leche de los creepers Tienes que poner ventanas aquí ¡Hombre! La madre que nos parió Me vienen aquí Chicos, hoy vamos a hacer una cosita Vamos a intentar, mejor dicho Hacer una cosita ¡Oh, no tengo oro! ¡No tengo más oro! ¡No tengo oro! ¡No tengo más oro! Vale Tengo que hacer una mina cerca de casa En serio, ¿eh? Tengo que localizar una mina cerca de casa Tú no tendrás simplemente dos de oro Con dos de oro no te pido más Tengo más de 40, guapetón ¡Oh! A ver, carne de zombie aquí para comerme rápido Más carne de zombie para comerme rápido Es que creo que ya no tengo más oro Un momento A ver Solamente con dos de oro sería feliz, ¿vale? De todos modos voy a mirar a ver si tengo en este cofre tan hermoso ¡Tengo oro! ¡Tengo oro! Tengo oro Vale Un, dos, tres, cuatro Lo que vamos a hacer hoy, chicos Va a ser una cosa muy bonita Y es esto, ¿vale? Eso se hacía con esto, con esto Y con un diamante Cuatro, cuatro Un momento Más tres, ¿vale? Un, dos, tres ¡Qué mal! No entra el hipo ese Vale Un diamón Un diamón Un diamón Que ya no están aquí, ¿no? Sí, sí, sí Tengo aquí los diamantes ¡Chacho! Vale Y tenemos que hacer dos TNTs ¡Oh! Me gusta Me gusta tirarme a la mesa de crafteo Porque ya es muy sexy Vale Creo que eran así Creo que eran así Y creo que era ¡Ah, sí, chaval! Vale Varas de blaze Varas de blaze ¿Dónde guardo yo mis queridas varas de blaze? ¡No lo sé! Porque yo sé que tengo varas de blaze Ya, ya, ya Somos la sistema raja Que sí tengo, ¿sabes? Vale Varas de blaze Dos varas de blaze Y TNT Necesito arena Y pólvora ¿Qué pólvora? Creo que tengo ¿La tengo aquí o la tengo aquí o la tengo en el cofre de abajo de la habitación? ¿La tengo en el cofre de abajo de la habitación? Lo tengo en el cofre de abajo de la habitación Cuidado que voy rápido Hola, soy detrás tuya Ah, pues míralo tú entonces Olis Creo que están aquí ¡Po! ¿Y la pólvora? ¡Po! Corro así de lado hoy ¡Po! 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 Mística Breandus Y mi pólvora, tío Aquí Vale Creo que con 10 ya da Vale ¿Dónde tenía yo mi arena? Porque arena también tenía No me digas que la he convertido toda en Por favor Que me da igual, eh Pero Una cosa Sí, que vaya para allí, ¿no? No ¿Qué? Que ordenes tu cofre Porque es que nunca sabes donde tienes nada Ah, vale Pensaba que te ibas a referir a del rollo ¿Tienes aquí al lado arena? Te iba a decir Sí, ya lo sé Desde la primera temporada te pasa lo mismo No hay manera de tener tus cosas No sé para dónde están las cosas ¿Dónde vas, pequeñín? Ah, explota Explota, explota Que explota Explota, explota el clipón Vale Perfecto Ya tengo suficiente Así que vámonos Para la house Vámonos para mi house Vale Pop Hola Adiós Vale Y acabo de comer y se me acaba de quitar uno de comida Y a punto de quitarse otro Lo que me hace pensar que Qué puñetera Vale Vale, vamos a ver Vamos a hacer esto Cinco de pólvora Vale Cinco de pólvora Y cuatro de arena Vale Uno Dos Tres Y cuatro Dirá, locazo Lo ha puesto doble Pues claro Porque quiero hacer dos Vale Y dos Perfecto Y ahora Vale, ¿me sigues, me persigues? Te estoy siguiendo Sígueme Solo tengo una chuletilla de esta ¡Ay! ¿Solo una? Sí, no tengo más comida ¡Ostras! Pues lo tienes un poco crudito, ¿eh? Vale, vamos a coger osidiana, chicos, aquí, ¿vale? Donde hicimos aquí la osidiana Que no quería haber hecho esto, pero bueno, algún día quizá lo repondré Vale, cristal dejó Yo dejé Cristal dejó eso ahí Lo cual me hace pensar que... Voy a coger las fresas estas de alrededor A ver, aquí debajo no hay peligro y allí debajo tampoco Chicos, con que coja dos de osidiana ya soy feliz, ¿vale? Uno Uno marchando, uno marchando, uno marchando Y... no sé si aquí debajo va a haber lava En lo cual ya he empezado a picar Así que voy a seguir ya hasta que termine de picar ¡Hop! Vale, perfecto Me voy para casa, ¿eh? Vale, pues ya voy ¡Mira, mira, mira la comida como se me ha quitado, chaval! Uso el warbuck y es como si utilizase esa comida también A ver, me voy a mi casa Fíjate la comida, ¿eh? Claro, claro, es como que te ahorras el camino, jaja Lo llevas claro Sí, pero cuando me voy al desierto no me pasa eso Porque a lo mejor es una distancia tan grande que ni la pillas, ¿sabes? Vale, y mesa de encantamientos, chicos Ahora, el crafteo, ¿vale? Esto es para lo que yo creo que es Y espero que sea para lo que yo espero que sea Vale, vale Y vale ¡Mira! ¿Ves lo que es esto? ¿Qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a la sala del Draconic! ¡Ay, espérame! Aquí estoy Que yo tengo que subir como una mortal Y aquí, chicos Voy a colocar lo que viene siendo ¡No, espérame, espérame, espérame! ¡Que estoy subiendo! ¿Qué? ¿Qué hay algo? Aquí estoy No tendré que volver a hacerlo si fallo, ¿no? Ya estoy Mira, por precaución lo voy a poner al lado del cofre, ¿vale? Necesita energía Turn charge Turn rain off Turn rain on ¿Tiene que llover? ¡Oh! Vale, espérate, 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 espérate Voy a poner Que no se rompa Vale Se llega a romper esto y lo pierde Y me da algo, ¿vale, chicos? Vale Esto significa que A cambio Yo diría, ¿vale? Yo diría que esto va, ¿vale? Ahora subo, ¿eh? ¡Oh! A cambio De Esmeraldas Controlo el tiempo ¿Ah, sí? A ver, voy a hacer la cosa más tonta del mundo, ¿veis? ¡Oh! ¡Diez cargas! Vale Turn rain off Vale On Necesita más cargas No lo sé What? Un momento ¿Esto cómo va, tío? Debería de llover ¿Quieres parar de cambiar las cosas? Yo no le he dado A ver, no No le has dado Ha cambiado solo Thunder Weather controller Storm Off On Aquí no llueve Tú le estás No le has dado, seguro No le he dado Estoy quieta Thunderstorm Vale, aquí ya no se pone nada más Sino que es a base de una esmeralda El weather controller Vale, espérate Tiene 10 cargas, ¿no? Vale Voy a decir una cosa A lo mejor tiene que estar ¿Arriba? Arriba Vale, ya se ha apagado Me cago en tu prima la coja A ver Ahora, mira Gota de agua Tiene que estar que le dé el cielo Vale, pero porque Ahora está la gota de agua O sea Vale, ¿y qué más? A lo mejor hay alguna máquina Que lo compre Sundial Sundial Oh, oh, oh Esto es para hacer de día O de noche Juego de dragón No toques No toques Porque a Vicky Turn rain on Ahora es Thunderstorm Vale Y si le doy a Thunderstorm Pero aquí pone que es de día O sea, a lo mejor pone Para quitar la lluvia No lo sé Tiene 10 cargas Voy a hacer una cosa Voy a coger más esmeraldas Hostia, que me he tirado ¿Sabes? Vale Voy a coger, no sé Tres esmeraldas más Madre mía Si te das cuenta Hay una barbaridad de flores En el spawn Que sí, que sí Está muy floreado Esta temporada Pero es que Desde aquí arriba Se ve que no veas Storm Vale, un momento Yo quiero comprobar ¿Vale? Si Voy a ver Vamos a probar una cosa Chicos, ¿vale? No Voy a declarar No Rain Está el clima lluvioso ¿Vale, chicos? Vale Entonces esto Tiene que cambiar el clima A Tune Rain Off ¿Ha cambiado una esmeralda? Tune Rain Off ¿Vale? Quizá lo activamos ¿Cómo va esta máquina? Yo creo que va con otra, ¿eh? Yo creo que tiene que ir Con otra máquina esto Algo falla Se hace un flame ¡Ostras! Vale, a ver Voy a dar controller, tío O sea, voy a dar controller Tú tienes que Son esmeraldas ¡No! Se ha caído Crystal se ha caído Vale, muy bien Estamos asustiando No sé cómo va Tú y yo Vamos a ponerlo en clear ¿Vale? Que no estaba lloviendo Lo vuelvo a poner, chicos Pero vamos Que El wea del controller Me está dejando un poco loco ¿Vale? Quiero que me expliquéis cómo funciona A los que lo sepáis ¿Vale, chicos? Vamos a quitarlo de aquí Vamos a ponerlo aquí ¡Hala! Vamos a poner aquí A lo mejor es que tengo que ponerle ¡Socorro! En on O en storm Vale Lo pongo en tormenta Y lo activo, ¿no? Perdón 10 cargas ¿Qué haces con perdón? Me pones histérico cada vez que haces algo Que no sé qué haces No he hecho nada ¿Qué haces? ¿Por qué has dicho perdón? Porque tu sésped ahora tiene sangre mía Bueno, pues que se queda ahí Vale, a ver Esto ¿Qué tiene que ser? Storm Off On No sé cómo se ha activado la gota de agua No sé cómo ha ido esto No sé cómo va esta máquina Yo quería hacerle competencia a la espada de cristal A la que hace de día y de noche Pero ya no voy a gastar más esmeraldas A lo mejor es Pero quieres parar ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? ¿Mato a cristal o le quito la espada? A lo mejor le hago un clear inventor y o qué A ver, a lo mejor es turn rain on No sé, a lo mejor es que se active de alguna forma Lo que tenemos que hacer también es una cosa Y es Ir al nether a buscar cabezas de wither Pero para eso Tengo que hacer otra cosa antes Irme a mi casa Hola invisible Hola Se estaba haciendo de noche Se estaba haciendo de día Que con el control de tiempo que tienes tú Me das muchísimo miedo No, lo he descargado como estaba Pues me da mucho miedo Que tú tengas esa espada Porque no me gusta un pelo A ver, lo podré poner Si la tengo Si yo lo he hecho La puedo poner como yo quiera Esta espada congela Así que puede ir bien No tendrás por aquí saqueo Saqueo, saqueo Saqueo dos Saqueo dos Saqueo tres Pero si saqueo tres Requiere once niveles Y yo tengo esos once niveles ¿Ves? Saqueo tres Golpeo Le vamos a meter golpeo dos Saqueo tres Y golpeo dos Y con esto Sin llevar encima Mucha cosa importante Vamos a dejar las cosas importantes Oh chaval Que me he gastado 10 esmeraldas Por toda la cara Suerte que tengo Siete bloques de esmeralda más ¿Sabes? Vale Yo creo que con esto Guau tío Es que deberíamos de ir Muy bien equipados Aquello Porque es muy bestia Lo que hay allí Deberíamos de ir bien 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 equipados ¿Que pillemos otra vez o que? Chicos vamos al nether o que No Es que no se como va bien la maquina Esa se supone que tiene que ser Que tu controles Que yo diga ¿Vale? ¿Que pasa? Es del rollo ¿Que le pasa? He dejado el tiempo loco No Eso es que se te está quitando La visión nocturna Loca Vale Se supone que tiene 10 cargas Yo ahora digo Que quiero que haya lluvia O tormenta O lo que sea Cargas 10 No se si alrededor Influye en algo ¿Vale? El cubo no se puede meter Es una esmeralda solo Debería de cambiar Debería de empezar a llover Debería de empezar a haber tormenta O a lo mejor lo que yo creo es Que cuando llueva la maquina Automáticamente Detecte Y gaste las energías Y quite la lluvia automáticamente Que también puede ser ¿Vale? Entonces vamos a dejarla ahí La del carbón tiene energía La del cofre está petado de energía ¿Vale? Está a tope Perfecto Y lo que vamos a hacer Creo yo es Intentar O voy a intentar ir De algún modo A conseguir cabezas de Wither Pero a una zona un poco más sana Aunque a una zona un poquito más A ver este hombre Déjame, déjame Que quiero ver si el saqueo Funciona bien Vale Vamos a ir Detrás Al Nether Con mucho cuidadito ¿Vale? No me gustó la idea Con mucho cuidado No, porque no me voy a meter En Dungeon Dungeon a tope Lo que me voy a meter Es en una zona En un Rincón Donde vea Wither Porque para el Draconic Voy a necesitar muchas cabezas De Wither Y me están empezando A hacer falta ya Para cualquier cosa Así que me convierto En Esta cosa tan hermosa Transformate tú Por favor también Eso he hecho Pero no me ha salido Dale Ahí Ahí Ya está Vamos a la Dungeon Y chicos Tengo saqueo Tres en la espada Saqueo tres Vale Debería de colocarme En un sitio En el cual Se vean Los caminos Es que esta Fortaleza lo que tiene Es que se mete bajo tierra Deberíamos de conseguir Encontrar el hueco Para que Esta fortaleza sea De las normales ¿Vale? Vale Voy a coger esto así Voy a coger esto así Voy a coger esto así Perfecto Estos son zombies normales Cosa que me da igual A ver Oh Pan No se que Semillas de sandía Origin of darkness De levelcraft Vale Me dan igual los zombies Vale Me dan igual los zombies No me van a hacer gran cosa Vale Esencia de luz pura Perfecto Porque tengo lápidas Esencia de luz pura Eso me viene muy bien Vale Más zombies Que me dan igual Picos Picos Fresas Si quieres un pico de bronce Cógelo Mira yo me voy a llevar uno Hay un pico de hierro también ahí Que seguramente Eso si que lo quieras Oh Vale No 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 El blaze se escucha por otro lado Es que me quiero meter Por zonas Las cuales Quédate con el camino ¿Vale? Para retroceder En cuanto nos haga falta Y no te metas en medio De mi espada Porfa Porque te puedo reventar Porque te voy a hacer ir Muy lenta Si te doy Vale A ver Más cofres Más cosas ¿Estás viviendo conmigo? Si Si no Ya empieza a quedarse donde quiere Ya empieza a quedarse atrás Vale 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 Tú ten cuidado Que no nos reventemos Eh Carne de zombie Si Gracias Carne de zombie Oye El casco No puede venir Bien Oh Oh Muñeco de nieve Que les he dejado Vale No he conseguido romper Aquella tumba Da igual Vamos por este lado ¿Me sigues? Seguro Vamos recto ¿Vale? Recto Oh Cofre Vale Esto ya los abrimos Cofre Abierto Cofre Pollo Y un libro Me viene bien Vale Quiero withers Quiero un spawn de withers ¿Me sigues? No sé Aquí Hay un cofre en la lava ¿Dónde? Lo sé Con una espada de afilado Vale Ten cuidado No le pegues a esto Wither 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 Cuidado Aquí hay otro A matar withers Una cabeza de withers Que ha saltado Oh Se ha caído en la lava Oh chaval Oh chaval Oh chaval Vale Empezamos las dificultades ¿Eh? El que se ha caído en la lava La cabeza de Wither El Wither solo Vale A ver Voy a hacer una cosa Wither Qué susto me ha pegado el desgraciado Vale Lo que no se muere No te caigas en la lava Porque la aguantan Wow Los ralentizo Los ralentizo Carbón Eh no sé si hay cabeza Eh No hay huesos Aquí hay uno eh Wow Con el saqueo que llevo Chaval Vale 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 Voy a picar los spawns de Blaze Eh que hay aquí Me va a costar un rato Vale Perfecto El de zombies Me da un poco igual Aunque lo voy a picar igual Y el otro de Esto que es De magma Vale Voy a picar los spawns de aquí chicos Yo solamente quiero Encontrar un spawn de Wither Y darle caña No no voy a morir aquí eh Yo no puedo A ver Lárgate Lárgate por ahí si quieres Lárgate por ahí Porque si te vas a estar quejando Todo el rato Mejor tal Vale Veo un Wither por aquí Vale Wither Ven y pelea Ven y pelea Wither Hola No A la lava No te caigas desgraciado Hay que darle con cuidado Que no se caigan a la lava eh Vale Yo creo que por aquí Bueno estos tarqueros Estos tarqueros He conseguido el logro desenfrenado Vale Esos de Wither Míralo Son oscuritos Son negritos de esos Vale Bueno mira Me viene muy bien esto Esto Comida Y ya no tengo más espacio para nada Vale Voy a tirar la arena esta Vale Quiero que salgan de aquí bichos Chaval Quiero que salgan de ahí Porque es que necesito Que salgan Wither A ver magma Vete a cagar un rato Venga Oh Wither aquí Bien 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 Wither 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 Un momento Necesito recuperarme Tengo la posesión del Wither esa eh Vale Tengo dos Wither debajo Y ya se me ha quitado lo del Wither Perfecto Cuatro corazones Wither No La habéis metido a la lava La desgraciado Vale A ver Es que no van a morir en la lava No van a morir en la lava estos Hay aquí un spawn de esto Hay aquí Blaze Hay aquí spawn de Wither Vale Aquel Blaze me lo debería de cargar Para que no me dé muchos problemas Vale Muerto Ostras chaval Ostras chaval No hay aquí Wither O sea Blaze Vale 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 Blaze muerto Blaze muerto Necesito mis cabezas de Wither Yo a mi déjame en paz Lo Blaze Déjame totalmente en paz Quiero Vale Me pongo aquí detrás Y no me da Perfecto Ahora si que me va a dar Vale Blaze 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 Muerto Blaze muerto Blaze muerto Vale perfecto Vale bien 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 Estoy haciendo limpieza eh Todo esto que haces Choc 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 Me da igual Todo eso ya me da igual Porque eso no me va a hacer gran cosa Esencia de luz Oh unas botas para bucear más rápido Oh bien 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 Una espada de diamante Para quien la quiera Porque yo no la voy a coger Ten cuidado Tu eres eso verdad Si Cuidado Blaze que tienes detrás Vale Ender Pels Manzana de oro Poción de Oh No 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 La poción se ha caído La poción se ha caído El arquero mata al arquero Aquel No puedo Pero para al arquero puedes matarlo Digo yo No 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 Mátalo tú En eso estoy matándolo ¿A quién? Al Blaze Que tengo debajo Y otro allí En la esquina Debajo no tienes ningún Blaze ¿Cómo que no? No debajo no tienes Te estoy viendo Tienes un Wither Para ver El casco es que Este lo quito Voy a coger la poción ¿Por qué la poción? Locazo Tengo dos Porque es curación instantánea Me puede venir muy bien Vale voy a por ellos eh Vale Que no tienen lava Ni nada al lado Esto fuera Tiene otro cuidado Pero con saqueo ¡Oh! Vale Oh crema de magma Esto me vendría muy bien Aunque se pueda hacer Quiero intentar coger este cofre Manzanitas normales Ay que no me caben Que pena Eh que puedo sustituir esto Esto por tres manzanas Más panes Vale no pasa nada Voy a recuperar vida Con los panes Necesitamos cabezas de Blaze Y no tengo ninguna Lo que tengo es carbón Mira lo siento Pero estos lingotes Los voy a tirar Porque si cojo alguna cosa Necesito que sea lo importante ¿Vale? A ver chiquitines Vosotros me deis toquecitos Clic clic De toque en toque Pero de toque en toque Vale 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 Hay un Wither que no se caiga Que no se caiga Vale vale No hay cabeza de Wither chaval Es que hay carbón y de todo Pero no hay cabeza de Wither Vale los Wither los mantenemos ¡Uh! Ese Blaze Vale 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 Me meto aquí donde los Blaze Cuidado eh No te metas donde estoy yo Vamos a coger hoy una de varas de Blaze Chicos impresionante Las cabezas de Wither Son impresionantemente Difíciles de coger Por lo que estoy viendo eh Bastante Muy muy difíciles Sí Vale cofre Un disco Igual el disco Vale no hay cofres por aquí Voy a volver a tirar algo Tengo que tirar algo más Hostia pues llevo buenas varas de Blaze Que tenía pocas eh Vale me vengo a este cofre Se hay aquí escondido No hay nada ¿Dónde estás tú? Ahí en la cinita de antes Perfecto Vale ten cuidado Se sale un Wither eh Voy a por los Blaze estos ¡Wow! Lo tienes petado a Blaze chaval Cuidado no te metas aquí en la sala eh No te metas en la sala Está reventado a Blaze Pero bueno bien Has aguantado Bien Quito el spawn de Blaze Y tenemos ahí otro spawn de Wither chicos Tenemos ahí otro spawn de Wither O sea que Wither Mira aquí Este es un spawn de Wither Tenemos ahí otro spawn de Wither Crystal está provocando ahí arriba Vale este cofre que tiene Bueno nada que me interese en exceso Vale vamos a intentar ir por aquí A ver cofre que no está lleno Vale tienen que spawnear Wither Tardan un poco más los Wither chicos Es normal es un bicho Un poquito más poderoso Con lo cual tarda más en spawnear Esta mierdecilla la voy a quitar de en medio Porque me está tocando los catas Plines Lo malo es que Salga un Wither así de repente Eso es lo malo Que salga de repente Y me meta su maldición asquerosa Vale 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 Esto que me fastidia tanto diréis Locazo y por qué no rompes el spawn de esto Que te fastidia tanto También es verdad tenéis razón Este era de magma No era de Wither Vale el de Wither está ahí arriba Cuidado 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 Wither Wither si pero y un pedazo de magma Que no veas la hostia que me ha dado ¿Sabes? Vale vale Ostia que de vida chaval Le doy un montón de golpes Vamos a matarlo Hola Wither No me da la cabeza tío No me da la cabeza de Wither chicos Con lo cual voy a probar un pelín más Vale Voy a tomar por saco esto Con la crema de magma que yo me lleva Y no la cojo Vale ¿Por qué no nos vemos? ¿Dónde? Perfecto Este lo voy a pelear en el suelo Oh la cabeza del Wither La cabeza que salta y pega No la buena eh Es que no puede ser tío Ni una sola cabeza de Wither Los antorchas me las paso por ahí No las quiero Oye y este cofre Que está aquí escondidito Mira otra curación instantánea Me viene bien Pollitos Y una espada de bronce Tú no quieres espada de bronce ¿No? Vente por aquí conmigo ¿Vale? Vale ¿Dónde estás? Hola Aquí Vale te veo Vente Creo que esto ya no tiene más Más para hacer Vale creo que aquí salimos Pues vamos a intentar ir por aquí Ya para terminar de todo Porque ostras Aquí hay más cosas eh Vale chicos Debemos avanzar eh Es nuestro deber Debemos avanzar Y mucho Ten cuidado con el tema de la espada Que no te espadee a ti Manzanas de oro Cógete la regeneración esta De este cofre ¿Vale? No tengo hueco en el inventario Tira lo que menos falta te haga Seguro que hay algo que no necesitas Y estoy yendo recto hacia delante ¿Vale? Una zanahoria Vale vente recto hacia delante Estoy aquí Te veo Te veo Vale cuidado Ostras chaval que hay aquí Hombre en el cofre hay manzanas ricas Eh Hay blaze Que los blaze Me voy a encargar de romper esto Y hay un spawn de Wither Que es lo que me interesa Aquí hay uno Aquí hay uno Voy 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 No sueltas cabeza Así te maten Desgraciado eh Oh Y esta sala tan grande Vale tira Tira Voy a coger este cofre No tiene nada Y esto tiene más Wither Chicos Madre mía Una sala de lava Pero esta sala me gusta ¿Sabes por qué? Está más al aire Porque es una sala muy grande Y tiene ahí el spawn de Wither Chicos ¿Puedes marcarlo en el mapa Con un white point Para saber que esta está bien? ¿Está bien? ¿No? Cuidado Wither 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 Yo me pongo aquí Para que no se vaya al lado Vale cuidado cuidado Vale hay dos Hay dos Hay dos Perfecto Aquí me quedo Hola bonitos Hola hermosos Ya no llegáis a mi Se han ralentizado la leche Vale Ojo que de hueso saca chaval Oye No será de lo mejor Que esa espada Al tener también Tiene saqueo 3 Debería de ir Ya pero a lo mejor Al ser esas espadas especiales No funcionan tan bien No sé chicos Si alguna espada Al más normal Funciona bien con saqueo Pero ¿Por qué de Wither Y sale un esqueleto normal Asqueroso? Pero quieres parar con las flechas Vale No sé Si alguna espada Funciona mejor Decídmelo ¿Vale? Voy a marcar el sitio Voy a marcar el sitio Como bueno O sea Voy a poner aquí Además Esto no es el Wither El Wither es el de las cabezas Me estoy equivocando Todo el rato Pero yo así Con mi equivocación Me entiendo ¿Vale? Wither Me voy a meter A coger algún cofre más ¿Vale? ¿Me sigues? No Ah vale Es un Wither esqueleto Es un Wither esqueleto ¿Vale? Esqueletos negros Da igual Mira Voy a meterme aquí A matar a los Blaze estos Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y dime que sueltas cabeza Para terminar bien el capítulo ¡Opale! ¿Vale? No tengo mucha vida Cuidado Este va a disparar ¿Vale? ¡Oh Dios mío! El Wither Bueno El Wither esqueleto Es un esqueleto Se llama esqueleto Tal cual No es Wither esqueleto Vale En esta sala Hay mil cosas Pero primero voy a romper El spawn de los Blaze Porque mira lo que pasa Cuidado Cuidado mucho Cuidado Han salido cuatro Otras Otras Las liadas Quítate Quítate Vete a la esquina Las liadas Vete a cualquier esquina Vale Otro Wither Van a disparar Ya pero es que no me viene muy bien Que el geneto este me dé ahora un golpe No hay cabeza La madre que lo parió Vale Necesito matar a este Vale Ya he roto el spawn ¿De qué? De los Blaze Vale Bueno si quieres coger algo de este cofre Está bien Ay pero si te llevo la mochila Seré tonta Una esmeralda Una esmeraldita que voy a cambiar ¿Por qué? Por los bloques estos Ya que me he gastado tantas Ay chuletas ricas chaval Chuletas ñam ñam Ay Ay Cambio por el libro Ay hola ¿Qué te pasa? Ay un wey de esqueleto Un esqueletito negro de aquí Pero no dan nada de eso Vale a ver Vamos en orden mirando las cosas Vale Oh chuletones Me voy me voy A casa Curación instantánea Coge la poción esta de curación instantánea Cuidado que ahí está el Blaze Coge la poción de curación instantánea Ostras enderpearls Hola Qué susto me has pegado desgraciado Ha salido en mi cara Vale Enderpearls no tengo sitio para más Porque se está quedando de 16 en 16 Escúchame Te regalo también estas enderpearls si quieres Cuidado detrás Uy le he parado a tiempo eh Ay otro Otro ayuda ¿Dónde? Ay no era ese Era ese Era ese Vale Pueden salir Vale Pueden salir esqueletos normales o esqueletos negros Vale Vale Mira cabeza de esqueleto No La has cogido tú o la he cogido yo Eh yo Vale Tienes una cabeza de Wither creo eh No tengo una cabeza de esqueleto Y del oscuro también creo que había una O era el cargo No No a ver seguro Dale Creo que te había salido al lado del carbón Por eso me lo ha parecido Vale Dos enderpearls vas a dejar ahí Y una curación instantánea ¿Dónde? Aquí Hola En este Aquí Ahí es lo que te estoy diciendo Que te doy todo lo que quieras Coge todo lo que quieras De los que quedas Ya vamos Vale chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Con escenetito normal Aunque estos disparan Son muy cabroncetes Vale Escúchame ¿Qué? Mira Si te pones así Cuidado eh Cuidado Vale Este cofre tiene una etiqueta Vale No me interesa nada Una pota de diamante Vámonos por aquí ¿Vale? Por la zona esta que sobresale hacia arriba Nos vamos por aquí Y nos vamos ya al portal ¿Vale? Nos venimos por aquí Nos vamos Creo que por aquí Podemos llegar al portal Nos vamos a ir al portal ya chicos Mira si por aquí arriba Conecta todo eh Vale chicos Pues nos vamos Tengo 28 niveles Casi 29 ¿Y tú? 9, 9 Yo no he peleado casi Vale vale chicos Volveremos a por cabezas Del Wither Esqueleto este ¿Vale? Tengo que conseguir Para conseguir invocar al Wither Y conseguir estrellas del inframundo Porque necesitamos un montón ¿Vale? Me voy a convertir en mí Porque sé que hay problemas A la hora de llegar al otro mundo Al mundo normal ¿Vale? Así tal Conviértete tú en ti misma Y me voy a ir con el Warbook Desde aquí ¿Vale? Desde donde ahora salimos del portal En el spawn Hasta casita Vale ¿Ves? Si tan lejos no va esta comida Pues nada chicos Nos despedimos de aquí Si os ha gustado reventar el botón de like ¿Vale? Eh... Darle cariño Hashtag Cabezas de Wither Porque es que no aparecen las cabezas estas Y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye Adiós ¡Gracias! Gracias.